¡Suscríbete al canal! de izquierdas que te daba canelo, cada vez que te daba un golpe te cimbraba y se veía una hueca de fatiga en tu cara. Sí, así es, los manos pesadas. Me vas a arrepentir y ahora es por fin, porque te voy a olvidar. Gracias por ver el video.